Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, más el que hice de aquí. Lo que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida. Hoy te intento contar, todo lo que hay aquí, no te lo creas, aunque a estas alturas, tu último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos, se acaban por las escanejas, y tras varios tejidos, las nubes se van a ver, solo regresan. Me quedo bien alta, le voy a bajar de tono, déjame la luz, veo como es, si saben, re, sol, la, sol, no, si, aquí va a ser, do, fa, sol, fa, aquí nada más. Ahí está. Soy sueños de habitación, un hotel de carretera, y unas gotas de lluvia, que no hay que salir. Hoy te intento contar, que todo lo dieron, que no te lo creas, aunque a estas alturas, tu último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escanejas, y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Sorry, I'll be right back. ¿Qué pasa?